Aquí andamos desde Culiacán, su compa Luis R. Conríquez, con mi compa Su compa Chicho Castro, y nos vamos con este corridazo que lleva por nombre el Junior Que será bonito, plebe, dice Vivo la vida a mi modo, al millón la disfruto Si andan hablando de mí, de eso no me preocupo Que soy mamón, que también no manco darme lujos Ya se le estudia, que el bajo no más los escucho Por la espalda me critican gente doble cara Y de enfrente me amaban y mucho me alaban No más miran los bonitos sin saber qué rollo Hay que chingarle macizo primero que todo Hoy gracias a Dios se ven los frutos En todos aquellos años se lloran, duran, perreando Porque aquí con estirar la mano Todo va a caer en el cielo, no se anden ilusionando Jóganse mejor también las pilas, más acción vayan actuando Allá por Las Vegas jugando, pocas mías desfederando Así suena su compa Luis R. Conríquez Y su compa Chicho Castro Reza y motos de pista para adrenalina Hay los caballos, caballos y armas, eso me fascina El apoyo de mi reina nunca me ha faltado Por mis pequeños soy todo, nunca me he rajado Sangre traigo de mi padre que admiro bastante Y de mi abuela su escuela, respeto a lo grande Si ando contento celebro con toda mi gente Nunca olvido de donde vengo, lo tengo presente Quiero brindar con mis amistades y todos mis familiares que conmigo están al tiro Destapando una aterradura, un buisito del 18, escuchando mi corrido Allá por Jalisco me destrapo y me estago atando el río Alto los embates, sueño y nombre con el junior conocido Fierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!